Y tiene su sangre en tus manos. ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡No, yo soy tu hija! ¡El diablo está en ti y te posee! ¡Estás llena de su pecado! ¡Apestas al diablo! ¡Tú has hecho un pacto con la muerte! ¡Embrujaste a tu hermano, zorra orgullosa! ¿O crees que no he notado cómo lo miras llena de lujuria? ¡Así es como embrujaste a mi hijo! ¡Y después también a tu padre! ¡No, madre! ¡No me los quitaste! ¡Se fueron! ¡Tú mataste a mis hijos! ¡Mataste a tu padre! ¡Bruja! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Bruja! ¡Bruja! ¡No! ¡Bruja! ¡B around! ¡Bruja! No, no, no. No, no, no. No, no.